Bueno, después del parón, ¿cómo está el equipo? Con ganas de seguir esta dinámica positiva, supongo. Sí, bueno, la verdad que después de este parón, que creo que viene bien para reponer fuerza y un poco liberarte del fútbol un par de días y recuperar fuerza y ya pensar en el próximo partido, que yo creo que tenemos que cogerlo con bastante gana allí en Granada, que es un rival bastante peleón, y nada, pues a prepararnos durante toda la semana, día a día, para enfrentarnos a un Granada e intentar traernos los tres puntos allí de los cármenes. En este sentido, esto de los parones para ti es nuevo porque en segunda se iba a saco toda la temporada. Es lo que decía, supongo que hace más bien que mal el hecho de jugar tres partidos con buena dinámica en el equipo y aunque haya habido buenas sensaciones, poder parar también estos días, ¿no? Bueno, sí, la verdad que nosotros, y como bien has dicho, Panamia es nuevo, ¿no? Y como esto es tema de las selecciones, siempre un par de días, pues ya que juega la selección, pues bueno, nosotros aprovechamos para descansar, como ya has dicho, y tomar, tomar, retomar las mismas sensaciones que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Que yo creo que el equipo ha estado bastante, bastante bien, ¿no? Los partidos creo que ha cumplido, hemos trabajado bastante día a día para intentar exprimirnos máximo a los partidos y yo creo que el equipo ha dado la cara y nada, a seguir que esto es muy largo. Juan, en los partidos que llevas ya jugados oficiales tres, ¿qué diferencias principales has podido notar del fútbol de segunda al de primera división? Bueno, pues la verdad que una de las diferencias que he notado es la calidad, ¿no? Los jugadores la verdad que juegan bastante rápido a un toque cuando tienen que jugar, saben darle pausa al partido y yo he notado quizás un cambio, como digo, ¿no? De calidad de jugadores. Luego también el ritmo a la hora del partido, pues es más intenso, ¿no? Siempre cuando creo, creo que en primera pues hay más intensidad en los partidos que en segunda. Principalmente eso, después ya nos damos más o menos igual. Y otra pregunta, no sé si en el vestuario vais comentando, el hecho de haber empezado bien invictos en tres partidos era una de las preocupaciones que tenías, ¿no? No repetir, tú no estabas, pero el mal inicio de la temporada pasada, no sé si esto lo comentáis vosotros como lo estáis viviendo o aún es un poco pronto. Bueno, pienso que es positivo, ¿no? Siempre arrancar, como el equipo ha arrancado, ¿no? De esta manera, ¿no? Que yo creo que, como ya he dicho en la pregunta anterior, el equipo ha luchado, ¿no? Ha tomado la cara, ha trabajado los partidos. Yo creo que hemos de seguir así, ¿no? Porque la constancia es la base del éxito y no nos podemos relajar ni un solo partido porque igual que está bien en la temporada, dos o tres partidos que baja un poquito el pistón pues rápidamente te coloca en zonas peores. Así que yo creo que el equipo debe seguir trabajando día a día para tener esta constancia, como ya digo. Relativo a lo que comentábamos de la segunda división, es una categoría que al español le está dando buenos jugadores, buenos rendimientos en este tramo inicial, con Lanza, contigo, con David López. Quizás una categoría en la que no nos fijamos lo suficiente por la calidad que también hay, por los buenos futbolistas que también salen, por la competitividad que existe. Bueno, el hecho está, ¿no? Yo he jugado cuatro años en segunda y pienso que también, bueno, también hay jugadores que se les puede brindar una oportunidad en primera, ¿no? Porque en segunda también hay bastantes jugadores de calidad, ¿no? Y bueno, yo creo que al español este año, como tú has dicho, se ha reforzado con varios jugadores de segunda y nos ha dado esta oportunidad y yo creo que lo que tenemos que realizar ahora nosotros es intentar aprovechar, intentar dar lo máximo al equipo, intentar aportar lo máximo que podemos para demostrar que estos jugadores que hemos venido de segunda, pues también podemos tener un hueco en una plantilla de primera división. Y otra cuestión, creo recordar que cuando el Granada estuvo en segunda jugaste contra ellos, pero en el nuevo Arcángel, no en los Cármenes. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí. Sin embargo, te quería preguntar por el Granada, por el estadio, por, bueno, lo que sabes más o menos de cómo es el estadio, el equipo, de cómo se vive ahí el fútbol. Bueno, es cierto que el partido yo en los Cármenes no lo jugué, creo que estaba, no sé si estaba mal o lesionado, no me acuerdo, pero sí fui a verlo, fui a verlo el partido, fui con, tengo familia en Granada y fui a verlo y la verdad que es un equipo bastante intenso, ¿no? Sobre todo Lucas Alcará lo conozco, ¿no? Porque fue entrenador mío dos años y es un equipo que va a ser rocoso, ¿no? Que va a ser duro y el estadio también aprieta, ¿eh? Allí cuando yo estuve, la verdad que el estadio y la afición también aprieta, pero bueno, nosotros nos debemos de alejar de eso, ¿no? Intentar ir allí a hacer nuestro trabajo, ¿no? Lo que sabemos hacer cada uno y intentar traernos los tres puntos para aquí, para Barcelona. Hemos hablado mucho del equipo, pero tú a nivel personal también estás en, bueno, en un buen momento, un buen inicio, tres partidos de titular. Bueno, sí, la verdad que a nivel personal, primeramente muy contento, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, pues esta oportunidad que he podido tener de debutar en primera división que a cualquier jugador le encantaría, ¿no? Y la verdad que, bueno, me han contado bastante bien, ¿no? Los partidos, el tema físico también bien y, bueno, a seguir trabajando para no bajar el pistón e intentar jugar los máximos partidos posibles.